Bueno, mi prueba no es tan simple, la verdad, para mí es un desafío bastante grande, porque no lo he hecho anteriormente, y es doblar sartenes. ¿Doblar sartenes? Sí. ¿Cómo dobla los sartenes? Trato de dejarlo en forma circular, ¿no es cierto? A ver, no lo haga, o sea, te muestra lo correcto, pero sin hacerlo. Miren, hacia abajo. ¿Así? Sí. Qué genial, yo pensé que era con el mango, fíjate. Pero esto tiene mucho más valor que usar, como si fuera un papel, como si fuera un papel. Casi un papel. No se lo voy a dejar ahí. ¿Tú usamos? Bien, tú propones 10 sartenes en cuánto tiempo? Un minuto y quince segundos. Un minuto y quince, 10 sartenes. Bueno, hay un récord de siete sartenes en un minuto. Sí. O sea que, la verdad, estás superando esa marca, así que me interesa. ¿A quién se lo puedo hablar? Siete sartenes en un minuto, ¿no? Yo pensé que solamente hay, hay ociosos en todo el mundo. Este mundo es grande y diverso. En China. En China, sí. En China, sí. Así que, Alejandra, que te luzcas de Chile para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Ricos tus besos. Apuesto por ti, 200 mil pesos. 200 mil pesos. Oye, y con besito y todo, ¿ah? Un galante. El mejor premio al beso. Sí. Javier Acevedo, ¿qué dice usted? No estoy cachando la manera en que lo hacé. ¿Qué técnica usáis? Hay que mentalizarse en que sí lo puedo hacer. Y la verdad, esto es como un desafío. Y es la primera vez que lo hacé. Sí. ¿Y por qué crees que lo voy a lograr? Porque el poder mental es muy fuerte. ¡Ah, ya! Entonces voy a apostar por ti, 250 mil. ¡250 mil! Ya tenemos 450. ¿Qué le parece Carlos Pinto a la prueba? Alejandra Palomillas. Palomillas. Perdón. Lucumillas. ¿Está bien? Estaba cerquita, estaba cerquita. Me pusiste nervioso, la verdad. No sabes lo que he envidiado a tu Sam. No lo sabes. Ajá. Yo estoy enamorada de ustedes de pequeña. Enamorada. No le dio un beso, le regalaría el alma. ¿De verdad? En serio. Y lo digo verdad. Me encanta. A ver, hagamos una cosa. Que apueste Carlos, si te va bien el premio, además de la apuesta de él, va a ser un besito Carlos Pinto. Si te va mal, no hay beso. ¿No hay beso? ¿Ya? Me gusta. ¿Lo aceptas, Carlos, o no? Alejandra, apuesto por ti 18 millones de... Y la verdad es que apuesto por ti 200 mil pesos. ¡200 mil pesos! Alejandra, tenemos 650 mil pesos. Ubíquese por acá. Yo voy a tomar mi posición. Y te quiero contar, Alejandra, que esta noche hay 650 mil pesos apostados por ti. Como tú dijiste, en un minuto y 15 segundos tendrás que doblar estos 10 sartenes. Por la parte de la cabeza del sartenes. Por la parte de la cabeza del sarten, no por el mango, que eso es bastante aclarado, ¿cierto? Si se doblan los 10 sartenes, te llevas los 650 mil pesos más el beso de Carlos Pinto. Señoras y señores, ¿estás lista? Muy bien, entonces, en 3, 2, 1, apuesto. Vamos a dejar que comienza. Ahí está. Uy, doble al primero, impresionante. Como lo doble, lo deja enrollado. Todo esto en un minuto y 15 segundos. Vamos al tercer sarten ya. Parece que la motiva más el beso de Carlos Pinto que la plata. Lleva varios cuantos a 10. Ahí está el quinto, quedan 55 segundos. En el sexto. Perdón, en el octavo ya. En el octavo. Quedan 44 segundos, vale el noveno. ¡Y sí, señor! ¡Sí, sartenes! ¡Veada! 38 segundos en disputa. Carlos Pinto viene al escenario porque prometió un beso también esta noche. Eso sí, señor. El sueño de Alejandra Lucumilla. Perdón, Lucumilla. Palomilla. Palomilla. Se va a cumplir esta noche porque Carlos Pinto, como todo un galán. Como todo un galán. Viene a premiar a esta mujer. Una vez... Al medio del escenario, por favor. Mírense frente a frente para esa cámara. ¿Puedo decir algo? Sí. Una vez dije, el día menos pensado le voy a dar un beso. Mira, y aquí está ahí. Ya, por favor. Aunque me hizo el mea pulpa antes, ¿eh? Sí. Señoras y señores, aquí está el beso prometido de Carlos Pinto y Alejandra Lucumilla. ¿Qué quieres? No, piqui. 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 Carlos, por favor. Aplica tu encanto. Permiso. ¿Se lo va a llevar? Se lo lleva, ¿ok? Se lo lleva. Pero por el momento vamos a decir que la prueba de Alejandra está absolutamente superada. Lo he puesto por ti. ¡Suscríbete al canal!